Sé que a ti no te importa Lo que yo he sufrido Al ver a tu hijo Llorando por ti Lloro cuando tus amigos Preguntan por ti No sé qué decirle Si ya no te acuerdas de mí Mi dolor No es tu dolor Pero llegará Al creador Desfraudado Desfraudado en la soledad Para mi hijo y yo Algún día habrá un sol Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó Oye tú no tienes madre Negronito pero tienes un padre Que te va a enseñar a cantar Guaguancó Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó A mi niño Yo no le puedo enseñar a doctor Pero sí a cantar Como Luis Sánchez Guaguancó Amigo Te enseñaré a cantar Guaguancó Guaguancó A seguir A seguir A seguir A seguir Gracias.